¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente de YouTube? YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Julio Barbudo 503, les saluda su servilleta, el mero barbón, gente, vamos para Apopa, vamos a visitar la casita recuperada en Apopa, así que aquí vamos ahorita en la respectiva trabazón de la troncal a las cuatro y media de la tarde, ya sabrán ustedes que comienza la hora pico, que es la hora con más congestionamiento en estas arterias, así que aquí nos encontramos a la altura del kilómetro 10. Así que aquí vamos gente, les vamos a presentar los avances que van en la casita. Vamos a ver cómo van esos avances. Entonces yo he estado viniendo un poco a menudo, pero como les dije no les iba a estar grabando detalles, o sea, de cada cosita que hicieran un video, porque los iba a aburrir. Pero sí, ya se avanzó un poco mi gente, espero que les guste el video, así que démosle gente con todo. Y bien mi gente, miren, este es el frente de la casa, aquí tenemos, aquí hemos levantado esta barda, por decirlo así, perimetral, o sea, con sedazo o tela metálica como es conocido. Y hicimos este portoncito, que no era exactamente lo que yo quería, pero como por haber estado ausente, como dicen los mecánicos, hicieron lo que ellos quisieron. Al final me tocó aceptarle la obra tal y como está. Bueno, acá al frente pueden ver, hemos tirado gramita, ya se comenzó a pegar la gramita, se ha estado regando. Y vamos a pasar a ver acá, lo que es la parte de atrás. Mi gente, miren, para ponerle un poco en contexto de lo que aquí se está haciendo, les voy a explicar. Bueno, para comenzar, esta puerta que está en mi espada, ya la restauraron, igual que esta puerta del baño, ya está restaurada. Se hizo esta pila, porque esta pila antes estaba aquí en esta parte de acá. Y nos ocupaba todo este espacio. Y se hizo un plafón, mi gente. Aquí hay un plafón de concreto abajo, que comienza como desde por acá, miren, ve. Esta silla viejita que anda por ahí. Este de por acá, hasta por acá, así. Porque esta parte del terreno ya se había hundido, entonces se hizo un plafón, se le hicieron unas bases allí. Y logramos extender, logramos extender un poquito el patio hasta allá. Hasta allá, miren, logramos extender el patio. Acá tenemos la pared, ¿verdad? Estas son las baldosas que se van a ocupar acá. Para dejar el patio bien bonito. Y ahí vamos a hacer como un pasamanos. Estamos tratando, viendo si logramos conseguir un poquito de recursos, de dinerito. Porque queremos ver si logramos hacer aquí como una base así como aérea. No sé cómo llamarles. Como una terracita aérea. En esta parte de acá, que está el terreno un poco quebrado. Pero vamos a ver primero si logramos llegar. Porque se nos disparó el presupuesto que habíamos pensado que se nos iba a ir. Pero la verdad que la casa está quedando bonita, mi gente. Miren, este es el pasillo. Acá ven que están puestas unas pitas. Es un caminito de baldosas que va a ir acá. Que son las baldosas grises que están allá. Esas van a ir acá. Y estas que son de dos colores, que son cuadradas, van a ir acá en el patio de acá. Entonces va a ir acá. Y mi idea es que acá, a la par de esta pared, va a haber una jardinera. Y acá va a haber otra jardinerita. Y vamos a rellenar. Espero que nos quede bonito. Como ustedes vieron ahí, la parte de enfrente está engramada. Otra cosa, en el baño. Yo no pensaba hacer mucho en el baño, más que pintarlo. Porque como ustedes ven, está todo sucio. Pero vamos a modificar, gente. Fíjense que esta bañera la vamos a quitar. Va a desaparecer. La vamos a eliminar. Vamos a hacer acá un espacio para lavado. Para poner una lavadora, el área de servicio. Y aquí un pequeño closet. Para guardar algunas cosas. Miren que bonita la vista que tenía yo acá. Estaba yo sentado ahí. Bueno, la ducha sigue, está bien. Pero bueno, vamos a pintar vasos y vamos a tratar de regresar esos cristales a su forma original. Bien. Ya vinieron aquí por el otro lado. El interior de la casa casi también está terminado. Ya les son poquitos las cositas que faltan. Detalles, pero... Ahí vamos. Como una manita de pintura acá extra. En lo que es la pequeña área de cocina. Y... Ya los... Este cuartito que era azul, era bien feo. Ya está pintadito. Miren. Me trae unas sillas que tenía en la casa que no las he utilizado. Que creo que aquí les vamos a dar un buen uso. Miren. Este es una habitación. Y la sala. Todavía no falta la lamparita. Igual este cuarto ya está bien pintadito. Así que mi gente, ya se ven algunas cosas. Esta puerta es la que le digo yo que restauramos. Porque ese día estaba completamente ya destruida. Se pintó. Se les rezanó la parte que estaba aquí mala. Todo esto de acá. Y pues ya se ve diferente. Igual está la pila que la... Como les digo, una pila estaba acá. La deshicimos. Y la adecuamos acá. Falta que pintar esa área. Voy a cambiar este techito. Lo voy a subir un poquito más. Pero... Hasta el momento estos son los avances que hay en la casita. Ya se ve diferente como estaba. Toda tirada al perro. Toda tirada al alma. Ya se ve bastante bien. Ya son detalles los que van quedando. O sea, lo más es el piso. Pero me dice la persona que está trabajando acá. Que eso lo hace... Como en un día o medio día. Así que creería yo de que ya estamos casi en lo último. Conforme a lo más fuerte, ¿verdad? Porque como les digo, lo otro, el proyecto de acá a un lado donde está el... Es un poquito quebrado el terreno. Vamos primero a ver cómo estamos ahí con... O sea, cómo hacemos si logramos conseguir la plata, ¿verdad? Y lo hacemos. Porque acuérdense que tenemos otro proyectito por ahí. Y... Pues ahorita el negocio va un poco, un poco cuesta arriba. Pero ahí vamos. Vamos tratando de salir adelante. De seguir luchando, mi gente. Gracias por haberse quedado el video. Les voy a comentar algo. Fíjense que esta casa... Cuando la termine y que tenga todos los detallitos. Yo quizás no vuelva a vivir acá. Pero sí la voy a alquilar. Pero va a ser un proyecto diferente. Así que les digo porque si ustedes me quieren apoyar en ese momento. Lo van... Pueden hacer de la siguiente manera. Mira, yo la casa la voy a poner en alquiler solo para extranjeros. O sea, o para personas visitantes. Que quieran venir. Ya yo sé que la zona está súper tranquila. A un precio bastante, bastante... Podríamos decir, consciente. Y de esa forma pienso trabajar. O sea, con pasaporte. Por las personas... O algo, no sé. Pero... O sea, por recomendación, ¿verdad? Personas que vienen de... Que vienen de visita. Quieren una casa. Por eso les digo que le voy a poner una lavadora. Que la voy a amueblar. Y así que alguien necesita... Necesita pues donde quedarse. Acá vamos a tener la casita disponible. A un precio... Bastante, bastante... Razonable. Razonable. Así que esperamos ponerla bonita. Y que les guste, mi gente. Cuando está terminada y está ya con todos los detalles. Creo que voy a volver a hacerles el otro video. Y nada, pues este... Alguna... Alguna variante. Cualquier cosa. Yo les hago otro videito ahí. Así que... Así que me van a apoyar de esa forma. Cuando ya esté terminada. Pues voy a hacer el aviso oficial. De que vamos a... A poder... A tenerla disponible. Así que... Ahí estamos, gente. Sigan apoyando. Que también les voy a hacer un video... De esas épocas cuando yo viví por aquí. Algo que... Algo que... Algo que... Cosas curiosas que pasaban. Así que estén pendientes de los videos. Gracias. Estamos. Hasta la próxima.